Hey you, how you doing? Welcome back. Oh yo, what's up? Buenos días, ¿cómo estás? Chapolin Colorado. No contaban con mi astucia. Pero ¿quién podrá defenderme? Es el Chapolin Colorado. Un cordial saludo a Don Javier Que aquí quiere presente El Chapolin Colorado, mexicano. Gracias. El famoso bangostino. Uy, se me corrió Juanchis ahí. Aquí en la Casa de la Moneda. Todavía tengo la pepa. ¿La pepa de qué? ¿Cómo se llama? Mangostino. Y ahí va corriendo un perrito. Y ahí va corriendo un perrito. Aquí en la Casa de la Moneda, Ahí me enfocó la figura con mi maestro. Sí. Y después, me metí en el... Oh, I love you. This is so, oh my God. God, look at it. 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 How was it.